Con el saludo para Luz, para Yoli, para Don Miguel, para Inés Gómez Flores allá en Madrid, en Barcelona Jenny Jefferson y Anderson y en Islas Canarias a Diana, Alan, J.J., Juan David, Claudia desde el mirador del Museo Popular de Siloe hoy miércoles 26 de junio con la noticia del desprendimiento, de la caída de una cabina del cable aéreo de Medellín, del Metrocable en la Estación Popular. Se cayó por fallas en el frenado, frenado que también está fallando acá en Siloe y que parece que se le ha puesto mucha atención. Esperemos que después del muerto que ocurrió esta madrugada de Medellín y los ocho heridos, la empresa encargada del cable en Siloe, pues se ponga las pilas y le dé información a la comunidad si ya cambiaron el motor de frenado o qué están haciendo para que no va a ocurrir un accidente acá en Siloe. Saludando pues a Inés Gómez Flores allá en Madrid, a Don Miguel, a Jolly y a Luz desde la variedad de Siloe, Cali, Colombia, este miércoles 26 de junio de 2024. El cable aéreo de Siloe funcionando de forma normal como ustedes lo pueden observar. Siloe es ilíter en YouTube, Siloe es visible en el fin.